Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Econometría 2. En esta oportunidad vamos a empezar a ver cómo se trabaja en R con análisis de regresión lineal. Vamos a entrar entonces a RStudio para empezar a trabajar con análisis de regresión. Ahí estoy compartiendo entonces, ya tengo abierto yo de RStudio aquí, y he cargado ya el paquete con el que vamos a trabajar. Vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo de regresión lineal simple, tomado del libro de Kleiber y Saileis, que se llama justamente Econometría aplicada en R. Applied Econometrics with R, que es un libro de distribución totalmente libre, así que lo podemos compartir sin ningún problema. Este libro trae muchísimos ejemplos, bases de datos, algunas propias funciones, que están en un paquete que acompaña el libro, digamos, y que es el paquete AR. Por eso lo primero que hay que hacer, si no lo tienen instalado, es instalar ese paquete, con install packages entre paréntesis y comillas AR, todo mayúscula AR, y repito viene de Applied Econometrics with R. Yo aquí ya lo instalé y también lo he cargado. Acuérdense que una cosa es instalar y otra cargar el paquete en la memoria del entorno de RStudio en este caso, ¿no es cierto? Entonces, primero lo instalan, luego lo cargan, ¿sí? Y una vez que hacemos eso ya podemos empezar a trabajar con todas las funciones y con todas las bases de datos que tiene aquí precargado este paquete. A lo largo de la materia vamos a recurrir varias veces a ejemplos de este libro, que se los recomiendo a todos como lectura complementaria de la materia, muy buena, ¿sí? Bueno, vamos a utilizar una base de datos llamada Journals, que responde a un trabajo de Stocky Watson del año 2007, que contiene información sobre las suscripciones a 180 revistas de economía en las bibliotecas de Estados Unidos en el año 2000, ¿sí? Entonces vamos a ir poniendo algunas cositas que usaremos entonces en base de datos de Stocky Watson, que es del año 2007 el trabajo de ellos. Repito, entonces tiene información sobre suscripciones a 180 revistas de economía, ¿sí? En Estados Unidos, ¿sí? Que está recopilada, estas suscripciones son de bibliotecas de Estados Unidos en el año 2000, ¿sí? Entre las 10 variables que tiene o columnas que tiene este data frame, ¿sí? Contamos con datos de la revista, la editorial, el precio de la suscripción, el número total de citas de cada journal, ¿sí? Y la cantidad de suscripciones a la revista, entre otras. En este ejemplo, nosotros vamos a seguir un modelo planteado por Bergström, en el paper del año 2001, en donde el objetivo es estimar el efecto que tiene el precio por citas, ¿sí? Sobre el número de suscripciones de cada journal, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá, ¿sí? Trabajaremos con un modelo de Bergström. Para que quieran buscarlo, es un trabajo del año 2001, ¿sí? En donde les decía, el objetivo es un modelo, ¿sí? Que tiene, por un lado, el número de suscripciones de cada journal como variable dependiente, ¿sí? Y por otro lado, como variable explicativa o independiente, el precio por cantidad de citas, ¿sí? Entonces, los datos, ¿dónde están los datos? Bueno, los datos están justamente en un DataFrame ya cargado dentro del paquete AR, que se llama Journals, ¿sí? Que tiene el mismo nombre, ¿sí? Que les había puesto acá, Journals, ¿sí? ¿Cómo cargamos un DataFrame ya cargado en un paquete, ¿sí? Como es AR, simplemente con la función Data, ¿sí? Y dentro del paréntesis, hay que usar comillas, el nombre de ese DataFrame. ¿Sí? Entonces yo pongo DataJournals, lo que hace Data es, en inglés sería Touch, ¿sí? ¿Cuál sería la traducción de Data? ¿No es cierto? ¿Sí? Como importar esta base de datos, ¿sí? Este DataFrame, ¿sí? Y fijarlo ya en la memoria, ¿sí? En nuestro entorno de trabajo, ¿sí? Vénganse entonces que eso hemos hecho acá. Aparece en el entorno de trabajo este Journals, ¿sí? Que como bien dice acá, Observen tiene 180 observaciones de 10 variables. Vamos a nosotros extraer solo las variables que necesitamos, ¿sí? Fíjense, si abro un poquito acá, aprovechando la ayuda que me brinda RStudio, ¿no? Tengo, como les decía, ¿no es cierto? 10 variables, ¿no? Pero en este análisis inicial de regresión que estamos viendo aquí en este video, vamos a hacer un análisis para empezar de regresión simple, ¿sí? Una variable independiente en función de una sola, ¿no es cierto? Variable explicativo independiente. Por lo tanto, extraigamos solamente de este DataFrame, las variables con las que vamos a trabajar en principio, ¿sí? En este primer modelo de regresión que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear yo un objeto de nombre Journals, fíjense que lo voy a poner con minúscula para distinguirlo, ¿sí? De la anterior que era con mayúscula, ¿sí? En donde vamos a extraer del Journals con mayúscula. Aprovecho de la ayuda de RStudio, ¿sí? ¿Qué cosa? Como voy a extraer, abro corchetes, ¿sí? Quiero todas las observaciones, y no voy a filtrar individuos. En este caso serían revistas, ¿no es cierto? Sino que voy a filtrar columnas, voy a filtrar variables. No quiero todas las columnas, sino que quiero algunas. Como son más de una, acuérdense que eso hay que hacerlo incluyendo un vector acá, ¿sí? En donde dentro de este vector pongamos las columnas del DataFrame con las que queremos trabajar. Y voy a trabajar entonces, por un lado, con la variable subs, ¿sí? Que eran las suscripciones, ¿sí? A cada una de las revistas, ¿sí? Y por otro lado, que acá debe estar más abajo, ¿no? Aquí está subs, ¿sí? Una variable discreta, así con números en dentro. Por otro lado, vamos a trabajar con price. ¿Sí? Que es una de las variables que vamos a necesitar para armar la variable explicativa, ¿sí? Bueno, entonces corremos esto. Ahora se agrega entonces en nuestro entorno de trabajo, ¿sí? Otro DataFrame, ¿sí? Que contiene solo dos de las columnas que tenía, Journals con mayúsculas, ¿sí? Journals con minúsculas tiene una parte de journal, ¿sí? Pero fíjense que lo mismo es un DataFrame, ¿sí? Porque es un DataFrame, ¿sí? Nada más que tiene solo dos variables o columnas, pero las observaciones siguen siendo las 180. Bueno, revisemos un poquito los datos que nos quedaron acá dentro de Journals. Exploremos los datos. ¿Vieron que, como comentaba en un video anterior, todo trabajo econométrico siempre primero hay que explorarlos. Hacer un análisis exploratorio, descriptivo, de estadística, descriptivo, ¿sí? Lo primero es ver un poquito, más que de estadística, ver un poquito el contenido, ¿sí? Y eso, ¿se acuerdan? Una función muy buena por esto era HID, que nos mostraba los primeros datos. HID Journal, Journal es hablar con minúsculas, ahora voy a trabajar con el DataFrame en minúsculas, ¿sí? Recuerden, si fíjense entonces, que nos muestra efectivamente, ¿sí? Dos columnas, ¿sí? La primera para las suscripciones, ¿sí? La segunda para el precio y cada una de estas observaciones, de estas filas del DataFrame que nos ha quedado, ¿sí? Está nominado, ¿sí? Cada una de estas observaciones, cada una de estas filas está nominada, ¿sí? ¿Con qué nombres? Tienen los nombres de las revistas, bueno, en realidad son siglas, ¿sí? De las revistas. Ya vamos a ver el significado de algunas de ellas, ¿sí? Esto no es otra columna, no es otra variable. Acuérdense que es el nombre, si es una de las dimensiones de los atributos que hemos podido agregar, o que ya adoptó, o importó de los atributos que ya tenía journals con mayúsculas, ¿no es cierto? Y que nos permite extraer, si quisiéramos, por nombre, algunas unidades estadísticas, algunas observaciones, algunas filas, ¿sí? De este DataFrame, sin necesidad de acordarnos en qué ubicación está. Bueno, como nosotros queremos trabajar con el precio por número de citas, como variable independiente, siguiendo a Bergström, que propuso este modelo, ¿sí? Tenemos que armar esa variable, porque... Entonces le vamos a agregar a journals con mayúsculas, ¿sí? Otra variable, una columna, ¿sí? Se la vamos a agregar. Así como podemos extraer de un DataFrame, podemos agregarle nuevos atributos, ¿sí? Nuevos objetos dentro del objeto, ¿no? Y esto, de la misma forma que podemos extraer un objeto que está dentro de otro objeto, que era con el signo pesos, ¿se acuerdan? Podemos hacer lo mismo, pero al revés. Agregarle con el signo pesos, un nuevo objeto. Fíjense cómo lo hago. Y yo coloco journals, no con minúsculas, ¿sí? Y ahora pongo signo pesos, y escribo el nombre de la nueva variable que quiero agregar, que le voy a escribir sitePrice, para representar al precio por número de citas, ¿sí? A ver que como lo estoy escribiendo en inglés, lo tengo que escribir al revés, digamos. Lo voy a dar como resultado, o sea, le voy a asignar, ¿no? Que tome de journals con mayúscula, la variable precio, la columna precio, y que lo divida sobre de la data frame journals con mayúscula, la columna o la variable citations. Podríamos ya haberlo puesto nosotros en journals, pero las dos separadas, digamos. No solamente extraer suscripciones y precios, como dice en el paso 2. Sino también extraer esta tercera variable. Pero en realidad, nosotros queríamos armar con precio y citas, ¿no? Una nueva variable. Así que no tenía mucho sentido. Más sentido tiene agregar directamente esta variable, ¿sí? Que pasa a la variable explicativa de nuestro modelo. Entonces, si corremos esto. Fíjense que ahora, en el data frame journals con mayúscula, se agregó SATA Price. ¿Sí? SATA Price. SATA Price, ¿no? Que es numérica, porque claro, ha dividido dos enteros, termina dando un número real, ¿no? En muchos casos. No necesariamente entero, quiero decir. Bueno, entonces, observen lo que les comentaba, de que se nos agrega otra columna más, ¿sí? Otro objeto dentro del objeto journals, ¿sí? A nuestro data frame. ¿De acuerdo? Revisemos de nuevo los datos, a ver si quedó bien en la consola, ¿sí? Si pido de vuelta HitJournals, si corremos de nuevo ese código, esa línea de código, ¿sí? Fíjense que efectivamente ahora me agregó entonces aquí la columna SitePrice, ¿sí? Aquí puedo ver las primeras seis observaciones, Porque Hit se acuerdan que por defecto muestra las primeras seis. Bueno, evidentemente agregó toda esta columna, ¿sí? Hagamos ahora sí un resumen estadístico, ¿de acuerdo? Vamos a pedir, para eso se acuerdan una función muy básica que sirve con este fin que es Summary, ¿sí? Y en pre-paréntesis le vamos a pedir Journals con minopula. O corramos y tenemos entonces aquí, ¿sí? Las medidas principales de posición central y no central de cada una de las tres variables que tiene nuestra base de datos, ¿sí? Con la que vamos a trabajar. Viendo el amplio rango, la considerable asimetría que tienen las variables, ¿no? Fíjense que suscripciones va de 2 a 1.098. Precio va de 20 a 2.120. Y precio por número de cita va de 0.005 a 24.45, ¿no? El rango, la diferencia entre el máximo y el mínimo es muy grande, ¿no? Y observen la asimetría que hay, ¿no? Porque lo puedo saber comparando media y mediana o la mediana con respecto a los cuartiles, ¿no? Fíjense viendo media y mediana, ¿sí? La mediana es mayor que, bastante mayor que la mediana, perdón, la media es bastante mayor que la mediana en el caso de las suscripciones. Mucho más marcada es esta diferencia en el caso del precio, casi duplica, ¿no es cierto? La media y la mediana en el caso del precio. Y algo similar ocurre en precio por cita, ¿sí? La media es muy superior a la mediana, claramente las tres variables son asimétricas a la derecha, tienen un marcado sesgo hacia la derecha, ¿sí? Cuando ocurre esto, nosotros ya vimos en Econometría 1 que es conveniente transformar las variables tomando logaritmos, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿sí? Exploremos la relación entre las variables con un diagrama de dispersión las variables tomadas en logaritmos, ¿sí? Para esto lo que podemos hacer es invocar al comando plot, ¿sí? Que sería para hacer gráficos, ¿sí? De alto nivel, ¿sí? Abrimos paréntesis, ¿sí? Y para hacer un diagrama de dispersión que nos permita ver si hay relación entre las variables propuestas por el modelo, pero ya trabajando con las variables en logaritmos, ¿sí? Para reducir un poco esta fuerte dispersión y fuerte sesgo que tiene la variable que puede distorsionar la relación entre ellas, ¿sí? Queremos entonces como decía trabajar con logaritmos, para eso directamente escribimos log, ¿sí? Y el nombre de la variable, ¿sí? Dependiente en primer lugar, ¿sí? Nosotros queríamos ver qué relación hay entre las suscripciones, ¿sí? en función del precio por el número de citas, ¿sí? Pero la variable dependiente son la cantidad de suscripciones acá arriba, ¿sí? Entonces, en el diagrama de dispersión dentro del plot lo más importante que hay que hacer es primero poner la variable dependiente y luego usando este símbolo, ¿sí? Este circunflejo, ¿no? Si mal no recuerdo con alt es alt 126 o al 128 ¿sí? Creo que sea el 126 Ahora vamos a probarlo 126 No, no estoy tocando mal A ver ahí Ah, lo que pasa es que no tengo teclado numérico en esta computadora Sí, bueno, después pruébenlo ustedes, ¿sí? Creo que sea el 126 Si no lo buscan en el teclado suele estar ahí cerca del 1 si a la izquierda del 1 suele estar ahí ubicado ¿sí? Nada más que a veces es con shift a veces es con alt depende de cada teclado ¿no? Y el idioma en que tengan configurado también el teclado Es decir, después de este circunflejo le tengo que decir cuál es la variable que quiero en el eje de abscisas ¿sí? Es decir, cuál es la variable que voy a proponer como explicativa como independiente ¿sí? En este caso sería el logaritmo por eso invoco la función log de nuevo ¿sí? Y ahora el nombre de esa variable que era side ¿sí? Bien Estos logaritmos ya son logaritmos naturales La función log si yo no uso ninguna opción que trae dentro para cambiarlo obviamente ¿sí? Por defecto usa logaritmos naturales ¿sí? Y entonces luego lo único que tengo que agregar es de dónde va a tomar los datos ¿sí? Porque ¿qué pasa? Por más que están en memoria ¿sí? Están en memoria dentro de journals ¿sí? Y eso no lo sabe la función plot Estamos trabajando dentro del entorno de plot Una cosa es el entorno ¿sí? Eh Global con el que estamos trabajando ahora ¿sí? Ahí están estos dos data frames Journal.com Y otra cosa es el entorno dentro de una función ¿sí? Dentro de una función yo puedo crear un mundo aparte ¿sí? Cuando trabajamos dentro de una función esa función viene en su propio entorno ¿sí? Si yo quiero traer a este entorno dentro del entorno de plot ¿sí? Elementos objetos que ahora están en el entorno global de RStudio ¿sí? En el entorno de trabajo de esta sesión mejor dicho de RStudio ¿sí? Tengo que importarlos ¿sí? Esto es otro de los grandes avances de lenguajes como R ¿sí? Que trabajan con programación orientada a objetos ¿sí? Eh ¿Cómo hago eso acá entonces? Lo tengo que hacer con una función dentro de la función que se llama data ¿sí? Con la opción data ¿sí? Y pedirle que la data la tome de journals por minúsculas ¿sí? Porque solamente vamos a trabajar con esa parte de nuestro data frame ¿sí? De esta manera le estoy diciendo que tanto como site price de precios por citas ¿sí? Las tiene que tomar ¿sí? Del data frames denominado journals con minús ¿sí? Si no, no va a saber de dónde tomar suscripciones y site price ¿de acuerdo? Bueno lo haremos un poquito entonces el resultado Entonces que si corremos ¿sí? Aparece aquí aparece aquí nuestro diagrama de dispersión ¿sí? Observen que claramente ¿sí? Entre los logaritmos de el número de suscripciones de cada revista y el precio por cantidad de citas que tiene la revista hay una relación inversa ¿sí? O negativa ¿sí? cuya dispersión no parece menor pero prueben a hacerlo al diagrama de dispersión con las variables no en logaritmos ¿sí? sin los logaritmos en los niveles originales ¿sí? Y van a ver que la dispersión era mucho mayor ¿sí? Mucho mayor de hecho fíjense podemos copiarlo ¿no? y lo hacemos sin logaritmos sacamos los logaritmos digamos que fíjense que primero no se llega a ver una relación clara aquí parece ser una relación de tipo exponencial pero claro está muy distorsionada por estos valores fuertemente atípicos ¿no? ¿sí? lo mismo por acá ¿no? hay muchos valores atípicos ¿sí? y si quitamos estos valores que parecen influyentes no solamente atípicos ¿no? sobre la recta de regresión es decir que si no estuvieran capaz cambian la relación ¿no? habría que ver qué es lo que queda ¿sí? y está todo muy concentrado acá abajo no se llega a distinguir bien la relación aquí ¿no? en cambio haciéndolo como lo hicimos antes se logra distinguir una relación mucho más clara en las variables ¿sí? y si bien parece seguir habiendo datos atípicos ya no estoy tan seguro que sean influyentes es decir si quitándolos modificarían la recta de regresión también parece que una relación lineal aquí podría ser apropiada para resumir esta número de puntos ¿sí? ya no se ve necesaria una relación de tipo exponencial como podía ser en el diagrama anterior por eso entonces fíjense como claramente aquí trabajar con logaritmos ¿no? permite identificar mejor la relación entre las variables entonces consejo siempre que las variables tengan una gran dispersión ¿sí? o un marcado C una fuerte asimetría conviene trabajar con las variables en logaritmos de hecho yo muchas veces lo he comentado en econometría 1 ya lo más usual en econometría es trabajar con las variables en logaritmos a veces los econometristas ni siquiera exploran qué pasaría con las relaciones con las relaciones entre las variables sin tomar logaritmos directamente largan en logaritmos como hice yo al principio ¿no es cierto? ¿sí? bien bueno para estimar el modelo que aparentemente habiendo explorado un poquito la relación entre las variables propuestas por este modelo sería algo válido ¿sí? en R tenemos que usar una función de ajuste es decir estimación de modelos estas funciones requieren como mínimo conocer la especificación funcional y la base de datos ¿sí? la función más elemental y típica para la estimación de modelos de regresión en R es la función LM que viene de Linear Models ¿sí? ¿cómo lo vamos a usar? primero voy a crear un objeto que conviene guardar los resultados de LM siempre siempre en un objeto ¿sí? lo voy a llamar JUR guión bajo LM ¿sí? va a ser el resultado de un LM sobre variables de nuestra DataFrame Journals ¿sí? y lo que voy a hacer acá entonces es invocar ¿no? la función LM de Linear Models ¿sí? y entre paréntesis lo que tengo que dar como argumento son en primer lugar la variable endógena dependiente de la regresión ¿sí? del modelo L en este caso va a ser el logaritmo del número de suscripciones de subs luego con el signo este del circunflejo ¿sí? tengo que indicarle en función de qué variables va a estar esta endógena o dependiente ¿sí? es decir vienen las variables explicativas las del lado derecho de la ecuación ¿sí? este circunflejo vamos a decir que significa eso literalmente en función de ¿sí? el logaritmo del número de suscripciones va a estar en función de en este modelo lo que estamos viendo de Bergstrom es el logaritmo de side price ¿sí? la variable explicativa de este modelo ¿sí? y yo les decía que también necesita entonces esta función que le indiquemos ¿sí? la función el m de dónde tiene que tomar los datos muy parecido a plot ¿sí? estamos dentro del entorno del m ¿sí? la data ¿sí? la tiene que tomar de journals entonces si lo corremos fíjense que en la consola no aparece ningún resultado pero aquí sí ¿no es cierto? apareció en el entorno de trabajo este nuevo objeto jure-lm ¿sí? que es una lista de 12 elementos tiene 12 objetos dentro ¿sí? bueno así hemos creado entonces un objeto de clase lm ¿sí? denominado jure-lm ¿cómo estoy tan seguro que es un objeto de clase lm fíjense porque si pido class jure-lm me dice mire este es un objeto de clase lm ¿sí? veamos qué podemos hacer con este tipo de objetos los objetos tipo lm en r ¿sí? lo primero es que nos permite agregar la recta de regresión al diagrama de dispersión ¿sí? fíjense si nosotros volvemos a invocar el diagrama de dispersión ¿se acuerdan con todo esto? plot logaritmo ¿no? el número de suscripción lo vamos a copiar ¿sí? en función del logaritmo del precio por cantidad de citas ¿sí? con data journals ¿sí? lo volvemos a invocar ¿sí? ah yo ya lo tenía acá ¿sí? ya era mi último mi último gráfico ¿sí? no necesito correrlo de nuevo si no les quedó este último corran de nuevo esta línea de código ¿sí? y sobre esa línea después sobre ese gráfico mejor dicho a continuación podemos escribir upline ¿sí? jurt guión bajo el m entre paréntesis y lo que hace upline fíjense si lo corremos es observan acá en el gráfico ¿sí? ahí lo voy a agrandar un poquito más ahí lo que hace upline es agregar esta línea de regresión ¿no? la recta de regresión upline es una función gráfica de bajo nivel ¿sí? porque agrega un gráfico en este caso una recta ¿sí? sobre otro gráfico de alto nivel que era plot ¿no es cierto? la función upline extrae los coeficientes del objeto lm ¿sí? los coeficientes estimados en este caso la ordenada del origen ¿sí? y la pendiente de esta regresión simple ¿sí? lo sacó de la estimación que está guardada en Jurelm ¿sí? se la vamos a ver más enseguida ¿sí? y con ello creó una recta ¿sí? una recta de regresión ¿sí? y esa recta entonces la superpone sobre el diagrama de dispersión ¿no? estos objetos de clase lm entonces son listas que a su vez contienen otros objetos ¿sí? veamos el contenido de Jurelm ¿sí? ¿qué tiene Jurelm? acá en RStudio lo puedo hacer fácil ¿no? desplegando este triangulito ¿no? y viendo todo lo que trae se dice que ocupa tanto lugar que a ver hagámoslo en la consola ¿sí? si lo hago en la consola la mejor forma de ver rápido que tiene un objeto dentro es con names Jurel y un bajo el m o el nombre del objeto que queramos examinar ¿no? fíjense que nos tira entonces que tenemos una lista de 12 objetos ¿no? acá está el elemento 10 o sea que estos dos son el 12 y el 12 entre los cuales contamos con los coeficientes estimados del modelo fíjense acá coefficients ¿sí? con los residuos ¿sí? la fórmula utilizada para estimar este modelo que es este call que aparece por aquí ¿sí? ya vamos a verlo el rango de la matriz de variables explicativas ¿sí? proponentes algunas cosas que por ahí se estarán preguntando ¿qué es? este rango ¿sí? bueno y así un montón de otras cosas ¿no? fíjense los valores ajustados values los los residuos bueno eso ya les había dicho bueno y hay varias cosas más veamos con mayor detalle el contenido de esta lista usando la función que nosotros ya hemos visto structure str de jure entonces lm aplicado sobre jure lm y acá entonces ahora veamos al revés ahora andemos a la consulta podemos ver todo lo que tiene jure lm este objeto de clase lm entonces tiene un montón de cosas ¿no es cierto? cada uno de estos dos elementos que tenía a su vez tiene también otros objetos y otros elementos atributos dimensiones muchísimas cosas tienen dentro si hay objetos dentro de los objetos bien esto nos da un pantallazo entonces general de todo lo que hay adentro como para cualquier otra lista entonces sus elementos son accesibles mediante el uso del signo peso ven que acá aparece el signo peso un montón de veces ¿no? veamos un ejemplo si yo pido por ejemplo jure y un bajo lm pesos rank ¿sí? obtengo como les había anticipado ¿sí? el rango de la matriz de variables explicativas ¿sí? que acá la matriz de variables explicativas es una matriz formada con dos columnas ¿cuáles son? una columna de unos la ordena al origen ¿sí? la constante modelo y la columna con las observaciones ¿no? de la variable independiente de nuestro modelo que era side price ¿sí? el comando lm si nosotros ponemos una variable dependiente en función de una sola explicativa por defecto supone que vamos que vamos a trabajar con una constante intercepto ¿sí? o ordenada al origen ¿de acuerdo? ¿sí? se puede cambiar eso ya lo vamos a ver también más adelante por eso es que digo que esta es una matriz ¿no? la de variables explicativas hay dos en realidad variables explicativas ¿no? el precio por cantidad de citas pero además también esta primera columna de unos para que el modelo tenga consta ¿sí? pero lo que ha hecho aquí es calcular este rank ¿sí? el rango ¿sí? de la matriz de esta forma de conectar los colores ¿sí? para la mayoría de las tareas que vamos a hacer nosotros no hace falta extraer elementos de esta forma ¿sí? sino usando una serie de funciones genéricas de las cuales la más importante es summary ¿sí? fíjense pidamos summary sobre un objeto de tipo el M como es JUR y un bajo el M ¿bien? miren lo que nos arroja que va a resultar muy muy conocido ¿bien? lo voy a agrandar aquí está observa que nos arroja una salida con un resumen estadístico de los residuos ¿sí? ven acá residuals ¿bien? una tabla de coeficientes estimados ¿sí? con sus errores estándar ¿no? y la prueba T de significación individual así como también los principales estadísticos globales de bondad de ajuste ¿no? que tengo acá abajo ¿sí? R cuadrado prueba de validad global F con su P valor ¿sí? este resultado obtenido con la función summary también es un objeto que a su vez es una lista de otros objetos ¿sí? vamos a guardar entonces los resultados de summary que es otro objeto ¿sí? dentro de un objeto en la memoria del entorno de trabajo ¿sí? para no perderlo ¿sí? voy a crear un objeto de nombre jur y un bajo slm voy a guardar el summary de un objeto a su vez el m ¿sí? este nombre acuérdense es un nombre arbitrario que estoy poniendo el nombre que ustedes le pongan el nombre que quieran ¿sí? y acá lo que voy a guardar es justamente el resultado de summary lo que obtuvimos recién jur bajo el ¿sí? para que me quede en el entorno de trabajo ¿de acuerdo? ahora entonces jur el m vamos a cerrar acá esto arriba que era norma ¿sí? que era structure ¿sí? y acá ahora se agregó entonces jur bajo slm que es una lista de 11 objetos si yo pido class de jur bajo slm ¿sí? fíjense que este no es un objeto de tipo lm sino un objeto summary punto lm ¿sí? la función summary sobre un objeto lm crea otro objeto especial tipo particular de objeto en r que se llama summary punto lm si pido names de jur bajo lm slm ¿sí? tengo una serie de elementos disponibles entre los cuales entre los cuales algunos en común con el objeto lm anterior col guión bajo lm no slm como era por ejemplo los coeficientes estimados col que trae la función que fue utilizada para el modelo residuos ¿sí? residuals también pero además hay otros que no estaban en el anterior como r cuadrado el sigma que es la división estándar de los residuos el r cuadrado ajustado el valor observado de la f el grado de libertad de la suma de cuadrados residuals bueno hay varias cosas que no estaban en el objeto de tipo lm en jur y en bajo lm ¿sí? por eso es tan importante tener los dos objetos el objeto de tipo lm y el objeto de tipo summary.lm ¿de acuerdo? las dos clases porque nos van a permitir extraer cosas diferentes y por ejemplo si quisiéramos extraer el r cuadrado del modelo no lo teníamos disponible en el objeto de clase lm en jur y en bajo lm así lo habíamos llamado sino en el objeto de clase summary.lm que lo guardamos nosotros con el nombre jur y en bajo s ¿cómo lo pediríamos al r cuadrado entonces? poniendo jur y en bajo s lm no pesos y fíjense como estaba acá en la lista r squared squared ¿sí? tengo que fijarme en el nombre este no puedo poner cualquier nombre acá poner el nombre que figura acá eso es tan importante este names si lo corremos entonces fíjense que acá en la consola aparece el r cuadrado de este modelo 0,5572 o sea que el 55,72% de los cambios o de las variaciones en la cantidad de suscripciones de cada revista está relacionado está relacionado está asociado con variaciones o cambios en el número de en el precio por el número de citas es debido a la variable explicativa tenemos una explicación para hacer datos empíricos bastante buena es buena la bondad de ajuste digamos otro ejemplo que permite extraer la tabla de estadísticos de los coeficientes completas si yo no quiero toda la salida anterior sino una sola parte y esa es esa parte referida a la parte de los coeficientes es invocando de jur-slm invocando el nombre del objeto de tipo summary.slm solamente coeficientes este otro elemento que teníamos acá fíjense entonces que nos tira solo una parte de lo que habíamos visto antes fíjense que antes esto también estaba en la salida de summary ahora solamente le he pedido esa parte sin todo lo demás ahí en donde teníamos los coeficientes puntuados de forma estimados de forma puntual los errores estándar para hacer inferencias podría ser con esto intervalos de confianza tanto para el intercepto como para el beta que acompaña que es la pendiente de este modelo las pruebas de significación individual fíjense que los p valores son muy muy bajitos esto es notación exponencial esto es que hay 0,145 ceros y recién ahí viene 2,95 o sea que esto es igual a 0 este p valor también tiene 33 ceros entre el anterior a la coma y 32 después o sea que también son p valores muy muy bajos o sea que estos dos coeficientes son significativamente distintos de 0 o sea que tenemos un buen modelo así de punto de vista también de la significación individual de los coeficientes para un mayor detalle del contenido de JUR SLM también podemos usar la función Structure así como lo usamos con el objeto de tipo LM también con este objeto summary LM SLM JUR y un bajo entonces SLM nos muestra la estructura que tiene y todos los objetos que tiene dentro y las características de cada objeto que tiene de cada uno de estos 11 objetos que tiene esta lista que es JUR y un bajo SLM de qué tipo son qué tienen dentro por ejemplo ven acá identifica que hay factores o áreas categóricas cuáles son los nombres de esas dimensiones acá aparecen los nombres bueno tenemos muchísima muchísima información de qué hay dentro de cada uno de estos elementos de la lista otra función que puede aplicarse sobre un objeto de clase LM es la función ANOVA fíjense que se pide ANOVA JUR y un bajo ahora vuelvo atrás a LM el objeto de clase LM ANOVA sobre JUR y un bajo LM lo que hace es devolver un análisis de varianza más detallado que el que aparece al final de la salida que habíamos obtenido con la función SAP para escribir exclusivamente lo notan esto es lo que quiero decir aquí ven que está más detallado porque tengo las sumas de cuadrados por el modelo las residuales las no explicadas los grados de libertad de estas sumas de cuadrados explicada y no explicada los cuadrados medios que eran las divisiones entre la suma de cuadrados y los grados de libertad el valor f observado esto ya lo teníamos en el examen interior pero no teníamos todo esto no, lo anterior este f observado que se hacía dividiendo la suma de cuadrados explicada sobre la suma de cuadrados residual dividida por su de libertad cada uno los cuadrados medios y acá el p-valor que esto también esta parte última si ya la teníamos en la salida del summary como podemos ver de paso también acá fíjense que es altamente significativa esta prueba o sea que se rechaza fuertemente la hipótesis nula de que los coeficientes distintos a la pendiente sean iguales a cero y acá y no solo era el de la variable precio por cita o sea que no se está diciendo lo mismo que nos dijo antes la prueba T de significación individual para esta variable para este coeficiente ¿Sí? Ya Para extraer exclusivamente las estimaciones puntuales de los coeficientes ¿Sí? sin todo lo de la prueba T por ejemplo ¿Sí? recurrimos a la función coif si piense que si se un poco coif yur bajo lm y lo corremos solamente nos da las estimaciones puntuales de los del beta sub cero y el beta sub uno de este modelo ¿Sí? Para obtener estimaciones por intervalo de los coeficientes hay que usar la función confident ¿Sí? confident intervals ¿Sí? confident yur entre paréntesis con bajo lm ¿Sí? y esto nos da fíjense las estimaciones por intervalo que por defecto o sea en forma predeterminada ¿Sí? eh trabaja con un intervalo de confianza del 95% porque fíjense que me está mostrando el valor que acumuló el 2,5% ¿Sí? y el valor que acumuló el 97,5% ¿Sí? entre ambos valores queda el 95% ¿Sí? si hacemos la diferencia ¿Sí? Son intervalos que por defecto son del 95% de confianza eso también si ustedes pidan ayuda de confin van a ver que hay una opción que si uno pone coma antes de cerrar el paréntesis hay una opción para cambiar el nivel de confianza ¿Sí? O sea que nos dio los intervalos de confianza del 95% para cada uno de estos dos parámetros ¿Sí? de nuestro modelo ¿Sí? ¿Qué les decía del nivel de confianza? Bueno miren rápidamente ya que estamos ¿Sí? que lo vamos a dejar pasar ¿Sí? Esa función que hay que usar dentro de confin es level ¿Sí? y si ponemos por ejemplo 0.99 ¿No? fíjense cómo entonces cambia y nos da un intervalo de confianza del 99% ¿Sí? porque entre el 99,5 y 0,5 está el 99% de los valores ¿Sí? ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos rápido entonces cómo cambiar el nivel de confianza usando el argumento level ¿Sí? dentro de confin Si nuestro interés es hacer predicciones como en todo análisis de regresión podemos hacerlo o sobre el valor esperado de la variable dependiente o sobre la propia variable dependiente Una cosa es estimar el valor esperado el promedio y otra es hacer una estimación para el valor observado a futuro ¿Sí? Este segundo tipo ¿No? de predicción produce intervalos de confianza más amplios ¿No? La media y una distribución ¿Se acuerdan? Con menor dispersión que la variable original ¿Sí? ¿No? Por eso de que en su error estándar abajo ¿Se acuerdan? Va dividido la raíz de n ¿Sí? Ambos tipos de predicciones ¿Sí? Ambas formas se pueden obtener con la función predict en el red ¿Sí? Supongamos que queremos predecir el número esperado nosotros ¿Sí? El promedio de suscripciones ¿Sí? Para una revista ¿Sí? Con un precio por cita de 2.11 ¿Sí? ¿Por qué 2.11? Bueno, es un ejemplo que te voy a ver que corresponde al valor del Journal of Applied Econometrics ¿Sí? Si ustedes después exploran un poquito la base van a ver que el Journal of Applied Econometrics ¿Sí? Este JAE ¿Sí? La sigla es JAE J-A-E ¿Sí? Tiene un precio por número de citas igual a 2.11 en esa tercera columna de nuestro JURLM ¿Sí? Es fácil verlo como ¿Sí? Si lo quiero corroborar esto ¿Sí? Voy a extraer de JURNALS ¿Sí? Con corchete el el elemento que aparezca con el nombre ¿Sí? Vamos a poner en tres comillas ¿Sí? J-A-E en la primera columna ¿Sí? Y quiero el elemento en la primera fila mejor dicho quiero la fila J-A-E ¿Sí? Y quiero ¿Sí? la lo que haya en la columna Site Practice A ver si me funciona bien esto Fíjense que entonces nos dice que en la fila correspondiente a la revista J-A-E que era el Journal of Applied Conometrics y en la columna en la variable SitePrice tenemos un 2,11 ¿Sí? Es lo que les decía recién ¿Sí? Vamos a usar este 2,11 ¿Sí? Para predecir entonces ¿Cuál sería el número esperado de suscripciones para esta revista con este número de citas por precio que tengo ¿Sí? Entonces lo que hacemos es usar el comando la función mejor dicho predict sobre el objeto que era de clase LM que era nosotros le habíamos puesto el nombre J-L-M ¿Sí? Y luego tengo que usar como argumento ¿Sí? Eh el valor de la variable X para el que quiero predecir ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer con el argumento new data ¿Sí? Igual a de nuestro data frame ¿Sí? Vamos a tomar site price igual a 2.11 Voy a simplificar un poco ¿Sí? Al redondear mejor dicho un poco ¿Sí? Pero tengo que decir a continuación ¿Sí? Lo voy a hacer acá abajo porque no para que no se mezclen ¿Con qué tipo de estimación por intervalo quiero? El tipo de estimación por intervalo de predicción que quiero ¿Sí? Es uno de la opción confidence y esto lo que hace es como les anticipaba ¿Sí? Obtener la predicción para el número esperado de suscripciones no para el número de suscripciones no es una estimación no es una estimación puntual de número de suscripciones sino una estimación de la media de número de suscripciones ¿Sí? Sería el centro del intervalo de confianza para la predicción ¿Sí? Y lo que hacemos entonces si corremos esto es fíjense obtener entonces esta estimación por intervalos ¿Sí? Lo que me da acá es el valor puntual primero ¿Sí? Del promedio esperado 4,36 y después una estimación por intervalos con el valor el límite inferior lower es esto y el límite superior upper ¿Sí? De confianza del promedio esperado de el número de suscripciones de esta revista ¿Sí? En cambio si queremos predecir directamente el número de suscripciones no el promedio del número de suscripciones ¿Sí? Para este journal solo hay que alterar la opción del tipo de intervalo ¿Sí? Voy a voy a cambiar acá arriba así entonces acá abajo pero vamos a salir ¿Sí? Le decía acá arriba vamos a cambiar vamos a copiarlo para que no lo perdamos ¿Sí? La parte y voy a cambiar en vez de interval confidence voy a poner interval igual entre comillas prediction ¿Sí? Si hacemos esto entonces obtenemos otro tipo de predicción ¿Sí? La predicción para el número de suscripciones y no para el promedio esperado de suscripciones ¿Sí? Y de vuelta obtengo una estimación puntual que obviamente esa es la misma que para el intervalo anterior ¿Sí? Lo que cambia fíjense son los límites de confianza 2,88 y 5,85 fíjense que el rango de este la amplitud de este intervalo de confianza ¿No? Es mucho mayor que la amplitud del intervalo de confianza anterior que es lo que les decía que el error estándar para una predicción puntual es mucho mayor que el error estándar para la media ¿Sí? Que es lo que hicimos antes Estos intervalos de predicción pueden utilizarse también para obtener y ver las bandas de confianza ¿Sí? No solamente para un punto quiero decir sino para todos los valores de que hemos observado ¿No? De nuestra base de datos ¿Sí? Para esto primero vamos a crear una secuencia en la escala de valores del logaritmo de sideprice ¿Sí? Hagamos entonces voy a crear un lsideprice de los logaritmos ¿Sí? En donde vamos a guardar ¿Sí? Una secuencia voy a usar el comando sec ¿Sí? Que vaya de from igual menos 6 ¿Sí? A 2 un 4 ¿Sí? Y que esta secuencia no solamente vaya de menos 6 a 2 sino que lo haga de con el argumento by 0.25 en 0.25 ¿Sí? Que nos vaya cortando de 0.25 a 0.25 O sea que va a empezar en menos 6 le va a sumar a menos 6 0.25 O sea que va a darnos menos 5.75 el próximo valor el próximo menos 5.5 ¿Sí? Y así hasta que llegue a 2 ¿Sí? Voy a tener esta secuencia ¿Sí? Fíjense que se agrega acá lsideprice es un vector ¿Sí? Ven acá lo que les decía recién va de 0.25 en 0.25 desde el menos 6 hasta el 2 ¿Sí? Luego vamos a computar los correspondientes intervalos de predicción ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense Vamos a crear un nuevo objeto llamado JUR Voy a poner de nombre guión bajo pred ¿Sí? Porque son predicciones ¿Sí? Y lo que voy a hacer es invocar de vuelta la función predict son los que ahora no para un solo valor sino para muchos ¿Sí? Son los que están adentro de esas secuencias ¿Sí? Y le voy a decir que esta esta predicción la tiene que hacer obviamente ¿Con qué modelo? Con JUR guión bajo el M con el que está guardado en JUR guión bajo el M que es lo que hicimos antes también ¿No? Decirle de dónde tiene que tomar de dónde va a usar esta predicción ¿No? ¿Qué modelo tiene que usar para predecir? Tiene que usar el modelo guardado en JUR guión bajo el M ¿Sí? Que use como tipo de estimación como tipo de predicción y eso acuérdense que era con el argumento interval ¿Sí? Esta segunda forma la puntual sino para la medida sino para cada valor observado prediction genera con prediction y que new data ¿Sí? Sea igual a del data frame que fue utilizado dentro para estimar ¿No? El JUR guión bajo el M ¿Sí? Esto es lo que estamos haciendo acá ¿Sí? Que tome entonces como valor para la variable independiente ¿Sí? Que era side price Vamos a corrernos un poco para acá porque si no no nos va a entrar ¿Sí? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Sí? Para los valores de side price que use ¿Sí? Fíjense E elevado eso se hace con la función X ¿Sí? L side price L side price Y ahí cerramos ¿Sí? Bien Entonces corremos esto ¿Sí? ¿Por qué el E elevado al logaritmo? Justamente porque así linealizamos el modelo ¿No es cierto? Si no estaríamos trabajando con la variable en logaritmos ¿No? Sí Entonces si corremos acá ¿Sí? Con un modelo no lineal quiero decir ¿No? O sea tomar exponentes ¿Sí? Estamos tomando antilogaritmo ¿Sí? ¿Entienden por qué estamos haciendo esto? ¿Sí? Porque en realidad lo que estamos haciendo es decirle que ¿Sí? La variable era no era el logaritmo en nuestro modelo estimado ¿Sí? Dentro de Julelm tenemos un modelo en donde era el logaritmo de side price ya estaba tomado digamos ¿Cierto? ¿Sí? Entonces nosotros acá lo que hicimos antes ¿Sí? Fue crear una variable ¿Sí? Lsi price ¿No? Que tenía no logaritmos acá adentro ¿Sí? Esta era una secuencia que iba de menos 6 a 2 ¿Sí? No eran logaritmos ¿Sí? Entonces si yo lo que quiero es que sea compatible ¿No? con los valores que están guardados dentro de side price que no eran logaritmos ¿Sí? Tengo que tomar antilogaritmo entonces ¿Sí? ¿De acuerdo? Después razórenlo un poquito esto y lo van a entender bien ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá Entonces si lo corremos ¿No? Lo más interesante es esto Si lo corremos ¿Sí? Lo que hemos hecho es obtener esas predicciones ¿Sí? Por último vamos a pedir para ver el resultado ¿Sí? un diagrama de dispersión y le vamos a agregar líneas para los valores ajustados del modelo y para estos intervalos de tradición que acabamos de obtener ¿Sí? Y acá van a ver entonces el porqué de todo esto que estuvimos haciendo Así vamos a pedir plot ¿Sí? Y dentro De vuelta el logaritmo de la cantidad de suscripciones de carga vista en función de ¿Sí? el logaritmo de side price ¿Sí? Por aquí viene la explicación que les decía recién ¿No? Y luego data ¿Sí? Igual a journals con minúscula ¿Sí? Eso hasta aquí solamente nos daba el diagrama de dispersión ya lo habíamos hecho pero si ahora uso las funciones de bajo nivel las funciones gráficas de bajo nivel lines y dentro de lines pido por un lado jur guión bajo pred pred fíjense que es el último objeto que he creado ¿No? Usar los elementos que están dentro de jur guión bajo pred ¿Sí? Por eso pongo extraer ¿Sí? Todas las filas que lo haga para todos los individuos para todas las revistas pero la primera predicción que era la estimación puntual ¿Se acuerdan que esta función predict nos daba tres resultados ¿No? Una estimación puntual y los dos límites del intervalo de confianza el intervalo el límite inferior de confianza y el límite superior Primero le voy a pedir que use el valor del medio el valor de la estimación puntual ¿Sí? Y que del otro lado ¿Sí? use ¿A quién? A L side price ¿Sí? Como E como valores del eje X ¿Sí? Esta secuencia que he creado lo que hice fue crear una malla en definitiva de valores ¿No? Estoy creando esa malla ¿Sí? Son coordenadas las que les estoy dando ¿Sí? Y yo no tenía coordenadas para 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 esta variable log side price ¿Sí? Tuve que calcularlas primero ¿No? ¿Sí? En el gráfico sí las tenía ¿Se acuerdan? que eso lo podíamos invocar directamente con X dentro del plot ¿Sí? Pero primero tuve que sacar las predicciones por eso tuvimos que crear este L side price ¿Sí? Y lo que puedo agregar es un color para que se distinga lindo en el gráfico ¿Sí? Col igual ¿No? ¿Se puede poner con nombre o con si uno sabe el número con un 2 Vamos a ver qué color sale con el 2 ¿Sí? Y si esto lo corremos fíjense que se agrega entonces vamos a agrandarlo la recta de regresión ¿Sí? para los valores que hemos puesto ¿No es cierto? ¿Sí? Aparece esta recta roja ¿Sí? Son las predicciones puntuales para los valores que le hemos indicado solamente para ese rango ¿Sí? Que iba hasta el 2 ¿Ven que va hasta el 2 nada más? Hasta ahí se detiene ¿Sí? Desde el menos 6 hasta el 2 Si además vuelvo a invocar lines ¿Sí? Sobre el chur guión bajo prev Pero ahora le pido extraer ¿No? Para todas las observaciones el segundo elemento que era el límite inferior de confianza ¿Sí? En función de el side price Para que pongamos otro color le pongamos No, le vamos a poner el mismo color ¿Sí? Col 2 Pero con otro trazo El trazo se pone con el argumento L, T, Y ¿Sí? Igual usemos un 2 ¿Sí? Van a ver qué tipo de trazo hace Fíjense Hace un trazo discontinuo ¿Sí? Con rayitas ¿No? Lo que tengo entonces es el límite inferior de la banda de confianza para la estimación ¿Sí? De los valores observados del número de suscripciones ¿Sí? Y si ahora pido lo mismo pero con el tercer valor que está guardado dentro de nuestra predicción ¿Sí? Que era el límite superior de confianza para todos estos valores desde el menos 6 hasta el 2 ¿Sí? Aparece entonces en el gráfico el límite superior de la banda de confianza ¿Sí? Entonces fíjense qué bueno que nos quedó ¿No? En el gráfico ¿Sí? La banda de confianza para el modelo ¿Sí? Una cosa es estimar la recta de regresión ¿Sí? Y otra tener una estimación de una banda de confianza ¿No? Para todo nuestro modelo ¿Sí? Es mucho más rico este tipo de estimación por intervalos ¿Sí? Que tener una estimación puntual ¿No? También fíjense que podemos observar que hay valores atípicos ¿No? Porque están cayendo fuera ¿No? De las bandas Z de confianza ¿Sí? Pero bueno la mayoría de las observaciones está dentro de la banda de confianza ¿Sí? Ya tenemos un buen modelo ¿Sí? Bueno las posibilidades gráficas son muchas ¿Sí? Veamos qué ocurre si aplicamos el comando plot directamente sobre un objeto de clase LM ¿Sí? Creando previamente una ventana un dispositivo gráfico ¿No? De cuatro paneles en forma de matriz 2x2 ¿Sí? Entonces fíjense lo que pasa si por un lado creo par MFROM ¿Se acuerdan que esto era para dividir adentro a la ventana gráfica igual a C entre 2,2 Estoy creando ahí una ventana gráfica de 2x2 ¿Sí? Y luego voy a pedir un plot guardar dentro de esa ventana entonces obtener dentro de esa un plot aplicado directamente sobre Joule bajo L ¿Sí? Sin ninguna opción sin cambiar las opciones por defecto que trae ¿No? Bueno fíjense que nos tira cuatro gráficos ¿No? El primer gráfico el de arriba a la izquierda quiero decir este de aquí ¿Sí? Es el más usual para diagnóstico de residuos ¿Sí? Porque ese gráfico de residuos ¿Sí? Residual ¿Sí? Versus los valores ajustados ¿Sí? Fitted Fitted Values ¿Sí? Residual versus Fitted Values ¿Sí? El segundo que tengo acá arriba a la derecha ¿Sí? Es un QQ Plot para analizar la normalidad de los residuos Dice que dice Normal QQ y aquí aparecen Standard Standard Dice Residual ¿Sí? Son los residuos estandarizados Y acá están los cuantiles teóricos los que debieran haberse observado bajo una normal El tercer gráfico que tengo aquí abajo a la izquierda ¿Sí? Es parecido al primero que teníamos acá arriba ¿Sí? Pero con los residuos estandarizados y reescalados ¿Sí? ¿Sí? Aquí se estandariza el residuo residual ¿Sí? Residuos estandarizados pero además hemos tomado la raíz cuadrada esto es una reescala ¿Sí? Es reescalar los residuos estandarizados ¿Sí? Y el cuarto este que tengo acá abajo a la derecha sirve para realizar un análisis de influencia y datos atípicos ¿Sí? Acá no se llega a ver porque están muy chiquititos ¿Sí? Pero fíjense que los nombres incluso ponen nombres de algunas observaciones son las que detecta como atípicas En resumen ya vamos a verlo con más detalles más adelante todo esto ¿Sí? En resumen tenemos los principales gráficos de diagnóstico de residuos ¿Sí? Podemos observar como les decía recién que son destacadas algunas observaciones fíjense lo abramos un poco ¿Sí? Lo abramos un poco No se llegan a distinguir algunos nombres ¿Sí? Por ejemplo aparece en varios lugares Mepite ¿Lo ven acá? Mepite Aquí también aparece Mepite ¿Sí? Acá también Mepite ¿Sí? Aquí también se lo llega a ver Mepite ¿Sí? Que es un journal que se llama en realidad Economic Policize Intransitional Economics ¿Sí? También aparece en alguno distinguido RORPE ¿Sí? Acá está tapado por los datos Acá se ve RORPE ¿Sí? En este cuarto ¿No? RORPE ¿Sí? Que es la sigla de Review of Radical Political Economics ¿Sí? Después viene también destacado en varios lados I.O. ¿Sí? I.O. A ver si lo puedo llegar a ver acá abajo I.O. Justo como la O también es un circulito no lo llego a ver pero bueno yo hace un rato lo había agrandado bien todo ¿Sí? Y llega a aparecer este I.O. que es International Organization se suele se puede ver bien acá también Boíes ¿Sí? Lo ven Boíes por acá también está medio escondito pero aparece Boíes acá se lo ve claramente ¿Sí? Boíes Boíes es la sigla de Bulletin of Indonesian Economic Studies y por algunos lados también se llega a ver S.N.M.T. ¿Sí? Que es Econométrica ¿Sí? S.N.M.T. que es una de las revistas más conocidas ¿Sí? Bueno observando más de cerca estos datos se puede ver que en el caso de Econométrica ¿Sí? O está tan chiquito que no no lo vemos bien ¿No? A ver si lo agrando así si lo llegamos a ver mejor ¿Sí? Lo podríamos exportar también ¿Sí? Para ver lo mejor ¿No? Acá fíjense agrandándolo apareció I.O. ¿Sí? Que les decía hace un rato ¿No? Apareció I.O. ¿Sí? Eh les decía bueno si quieren después prueben ustedes exportarlo para ver lo mejor ¿Sí? Ahí van a notar ustedes que una era Econométrica ¿Sí? Econométrica sobresale ¿Sí? Por el gran número de veces que citada ¿Sí? Si nosotros por ejemplo para confirmar esto ¿No? Pedimos ¿Sí? De JUR de un de JURNALS ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nuestra base de datos ¿Sí? Extraer ¿Sí? Solamente los datos ¿Sí? De E.C.N.M.T. Que es el nombre que trae Econométrica ¿Sí? Eh Y después todas las observaciones de Econométrica si todas las variables Uy ¿Qué pasó? Algo Acá está Acá está Me da un warning ¿Sí? Lo saco bien Fíjense Acá tenemos entonces ¿Qué Econométrica tiene? Eh 346 suscripciones ¿Sí? Eh Tiene 170 Un precio Un arancel de 178 Esto es lo que cuesta la suscripción ¿Sí? Pero tiene un número de precios por número de citas ¿Sí? Que si lo comparamos ¿Sí? Con ¿Se acuerdan cuando habíamos pedido el summary ¿Sí? Sobre eh la variable vamos a ponerle data pesos journals ¿Sí? Perdón journals pesos eh side price ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que si corremos esto ¿Sí? La variable va de menos 0,005 ¿Sí? A 24,45 ¿Sí? Y el primer cuartil por ejemplo acumula 25% y 0,46 ¿No? Fíjense que está por debajo del primer cuartil ¿Sí? El número de el precio por número de citas de esta revista ¿Sí? Está entre los valores outliers digamos de esta variable ¿Sí? Econométricas ¿Sí? En los otros casos estas otras revistas que les nombraba recién Bepi, Terror, Pio y Boies ¿Sí? Se destacan porque tienen precios de suscripción muy bajos o porque son muy poco citados después ustedes traigan traten de extraer entonces los valores de estas otras ¿Sí? Poniendo journals corchetes ¿No? Y pidiendo los nombres estos ROR, PI o Boies ¿Sí? Y vean los valores de las variables de esta revista y van a ver que se destacan justamente reitero por tener precios muy bajos ¿Sí? De suscripción o porque son muy poco citados y es porque son revistas muy raras ¿Sí? Pensé que les decía que uno es el Bulletin of Indonesian Economic Studies ¿Sí? El RORP es Review of Radical Political Economics ¿Sí? Políticas radicales ¿No? 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 Bueno y así hay varias revistas muy raras ¿Sí? Bueno A todos estos gráficos por supuesto se puede acceder también de forma individual para verlo justamente mejor ¿No? Como les decía ¿No? Por ejemplo si yo quería el Cucu Plot solo ¿Sí? Voy a pedir par MFROW igual C 1 1 vuelvo atrás ¿Sí? Porque si no hago esto me va a seguir trabajando sobre una ventana de 2 por 2 y ahora plot ¿Sí? JUR guión bajo el M pero fíjense solamente quiero el segundo gráfico y eso se pone con el argumento which which igual 2 el segundo gráfico de estos 4 ¿Sí? Y fíjense que entonces me da solamente el Cucu Plot ¿Sí? Solo el Cucu Plot ¿Sí? Si pedimos fíjense juego con esto el 1 solamente me da el de residuos versus valores ajustados ¿Sí? ¿Sí? Si pedimos el 3 nos da el mismo gráfico recién pero con estos residuos rescalados ¿Sí? Y si pedimos el cuarto ¿Sí? A ver que teníamos bien a la derecha y fíjense acá es donde aparecía econométrica como les decía citado ¿Sí? Este gráfico justamente yo les decía que sirve para ver si hay valores influyentes y datos atípicos porque calcula las distancias de Cucu ¿Sí? Esta es una medida estadística que sirve justamente para ver si un dato es influyente ¿Sí? Si quitándolo del conjunto de la base de datos digamos ¿No? Hace cambiar mucho los parámetros estimados ¿Sí? Y fíjense que acá nos está diciendo que Mepite Rorpe y Econométrica ¿Sí? Son tres observaciones tres revistas en este caso que distorsionan mucho la recta de regresión ¿Sí? Que por estar incluidos en la estimación ¿Sí? Por haberlos dejado ¿Sí? Para estimar el modelo ¿Sí? Los parámetros cambian mucho si yo quito esas revistas ¿No? Y si hago un ajuste sin esas observaciones ¿No es cierto? Entonces las observaciones que tengan una distancia de Cucu alta ¿Sí? En relación al resto ¿Sí? Se pueden obtener también medidas de la distancia de Cucu máxima pero en realidad lo que suelo observar es ver si sobresalen mucho respecto a la mayoría ¿Sí? Fíjense que la mayoría yo diría que llega más o menos hasta por acá ¿Sí? Hasta por un 0,0 25 más o menos ¿Sí? Lo que están por arriba eso que R por defecto los marca ¿Sí? Toma más o menos una idea de dónde está el 95% ¿Sí? De la distancia de Cucu y lo que estén por arriba los resalta ¿Sí? Y hasta me da el nombre si estuvieran nominados Fíjense que importante que es tener nominadas a las observaciones tener ese atributo en el data frame para que entonces en todos estos gráficos no me aparezcan numeritos ¿Sí? ¿En qué fila está sino también el nombre del individuo o de la revista en este caso ¿Sí? Entonces me permite observarlo identificar rápidamente qué individuo es ¿Sí? ¿Sí? Bueno, retomando los problemas de inferencia si lo que nos interesa es realizar contrastes de restricciones lineales sobre los parámetros podemos entonces utilizar la función linear.hipothesis ¿Sí? Supongamos por ejemplo que nos interesa probar la hipótesis de que la elasticidad del número de suscripciones respecto al precio por citas ¿Sí? es igual a menos 0,5 Bueno, esto se hace de la siguiente manera hay que invocar la función linear. punto Perdón, no sin punto eso eran versiones anteriores yo me quedé con R de versiones anteriores en las versiones en las primeras versiones de R esta función se llamaba linear.hipothesis ¿Sí? En cambio creo que desde la versión 3 en adelante es linear sin punto y con mayúscula la primera hipótesis ¿Sí? Ojo que hipótesis es con Y y entre la T y la E lleva una H pues está en inglés ¿Sí? Linear hipótesis todo junto ¿Sí? Y con H del medio en mayúscula ¿Sí? Entre paréntesis me pide que le diga bueno ¿Qué modelo? Vamos a hacer un contraste de hipótesis bárbaro ¿Sí? Sobre los parámetros estimados ¿Con qué modelo? ¿Sí? Con el modelo que quedó guardado dentro del objeto yur y un bajo lm ¿Qué? Hay que darle un objeto de clase lm a la función linear hipótesis ¿Sí? Luego coma ¿Sí? Y luego le tengo que decir ¿Cuál es la hipótesis nula? ¿Sí? Y lo que vamos a decirle es que el parámetro hay que darle entre conchas ¿Sí? Correspondiente o que acompaña el coeficiente que acompaña la variable log site price que era nuestro beta sub 1 ¿Sí? Sea igual a menos 0.5 porque esa es la hipótesis nula que quiero probar acá puede ir la hipótesis nula que ustedes quieran pero lo que estoy poniendo acá es que el parámetro fíjense la forma de ponerla ¿No? Correspondiente que acompaña si el coeficiente que acompaña a esta variable en nuestra regresión en nuestro modelo que está guardado dentro del yurgo en bajo lm quiero probar que sea igual a menos 0.5 ¿Bien? Eso es lo que le estamos diciendo acá Corremos y fíjense entonces que nos dice mire que la hipótesis ¿Sí? y nula obviamente aunque no lo diga acá es que el coeficiente de la variable el site price en logaritmo ¿Sí? es igual a menos 0.5 ¿Sí? Nos dice acá que para esto ha usado dos modelos ¿Sí? Por un lado el modelo el 2 es el modelo que nosotros habíamos planteado que está guardado en yurgo y en bajo lm y el 1 es el modelo restringido ¿Se acuerdan cómo se hacía esta prueba de hipótesis? Simplemente comparando las sumas de cuadros residuales del modelo sin restringir el modelo general o no restringido respecto al modelo restringido ¿Sí? Y tomando esa diferencia en términos relativos del modelo no restringido ¿Sí? Y con eso armamos una F ¿Sí? Y acá tenemos el resultado de esa prueba F de restricción lineal ¿Sí? que es esto que estamos haciendo en definitiva restricción lineal no homogénea en este caso ¿Sí? En donde tenemos por un lado ¿Sí? Los dos modelos este 1 y 2 son los modelos ¿Sí? Acá tenemos los grados de libertad de la suma de cuadrados residual eso es RES-DF Residual Degrees of Freedom ¿Sí? 179 para el modelo 1 ¿Sí? Y 178 para el modelo 2 La suma de cuadrados residuales de ambos modelos de restringido y no restringido ¿Sí? Y luego viene la suma de cuadrados residual ¿Sí? De la prueba F ¿Sí? Acá era igual a 1 porque se acuerdan que justamente hay una sola hipótesis que estamos planteando ¿No? ¿Sí? Un solo parámetro restringido esto coincide esto coincide con el número de restricciones ¿No? Que uno está imponiendo al modelo ¿Sí? Después venía esta suma de cuadrados residual ¿Sí? El cociente entre estas sumas de cuadrados ¿Sí? No, perdón a ver esta es la diferencia entre las dos sumas de cuadrados ¿Sí? La residual la del modelo restringido y el modelo no restringido y aquí viene sí el cociente hecho entre esa diferencia de la suma de cuadrados del modelo no restringido ¿Sí? La F y su P-valor ¿Sí? Funciona que acá el P-valor es más alto que los niveles de significación usuales ¿Sí? Por lo tanto la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta no es despreciable entonces yo diría que no se puede rechazar o no deberíamos rechazar la hipótesis nula ¿Sí? No hay prueba suficiente para rechazar hacia la hipótesis nula Alternativamente este contraste podría pedirse especificando la matriz R ¿Se acuerdan? de coeficientes de restricción ¿Sí? Y el vector ¿Sí? Vamos a ver en R se llama RHS Right Hand Side ¿Sí? del lado derecho de la ecuación ¿Sí? de manera más explícita ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos eso? Fíjense de vuelta invocamos la función línea de hipótesis sobre yur lm eso todo igual ¿Sí? Pero en lugar de escribirlo de esta manera vamos a borrar lo último y vamos a poner que la matriz de la hipótesis hipótesis punto matrix aquí se aparece el punto esto se mantiene de vieja versión hipótesis punto matrix sea igual a acá les tengo que dar un vector con la función combinar 0,1 ¿Por qué? Esto era ¿Se acuerdan? el vector de coeficientes que acompañan a los parámetros en la hipótesis nula nuestra hipótesis nula acá es que beta 1 es igual a menos 0,5 ¿Eh? Pero también estamos suponiendo implícitamente ¿No? que no estamos haciendo ninguna hipótesis sobre beta 0 entonces como no hay ninguna hipótesis involucrada para beta sub 0 ¿Sí? En realidad lo que estamos haciendo es que 0 por beta sub 0 ¿Sí? Haciendo 0 por beta sub 0 justamente no involucrando ¿Sí? al beta sub 0 ¿Sí? Y entonces eso lo tenemos que hacer con este primer 0 ¿Sí? Estamos diciendo mira eh aquí el el parámetro que es el interceptor no está involucrado en la restricción ¿Sí? En cambio si está involucrado el beta sub 1 ¿Sí? Y por eso aparece este 1 ¿Sí? Aquí en eh esta línea esta hipótesis punto matrix ¿Sí? Es una matriz que eh en este caso en realidad para nosotros es un vector ¿Se acuerdan que se puede complejizar mucho más este tipo de pruebas de hipótesis de restricciones sobre el modelo ¿Sí? Mucho más ¿No? Eh en donde haya más de una restricción más de una ecuación ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo ahora ¿Sí? Entonces cuando hay una sola restricción ¿Sí? a que hay que dar un vector ¿Sí? Que sería nuestro caso ¿En dónde? Este primer cero está indicando que el primer parámetro no está involucrado en la restricción y este 1 que sí ¿Sí? Después repasen entonces de econometría 1 cómo contrastar restricciones lineales ¿Sí? Y van a ver que aparece este vector ¿Sí? Que en econometría 1 llamamos r minúscula ¿Sí? Pero que después cuando vimos ¿Qué pasa si ponemos más de una restricción? ¿Sí? Lo llamamos matriz r mayúscula ¿Sí? Por eso digo que es la matriz r r mayúscula ¿Sí? Y luego hay que darle cuál es el vector que aparece del otro lado ¿Sí? Aquí quiero que sea igual todo esto ¿No? Yo quería que el beta cero ni me interesa pero si me interesa ¿No? El beta cero en realidad si me interesa quiero que sea un 1 ¿No es cierto? ¿Sí? Porque 0 por por beta sub cero bueno da cero ¿No es cierto? ¿No? Quiero que eso sea igual al cero o sea que no me interesa ese pero si me interesa el beta sub 1 yo quiero que ese sea igual a menos cero coma cinco testear que sea igual a menos cero coma cinco y eso se invoca con el comando rhs igual igual menos cero coma cinco si lo que antes fue lo que antes di acá en hipótesis fue un vector ¿Sí? Me pide un solo escalar si no voy a tener que dar acá dentro un vector ¿Sí? Si lo que puse antes fue una matriz no corremos y entonces esta es una forma alternativa de obtener lo mismo que hicimos antes ¿Sí? es más compleja ¿Sí? pero nos permite buscar este probar contrastar hipótesis más complicadas si tuviéramos una matriz ¿Sí? de restricciones lineales con un vector del otro lado si de valores resultantes de cada uno de los parados ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno yo creo que con esto es por ahora suficiente ¿Sí? ¿Cómo para ver una introducción a cómo empezar a estimar modelos lineales en este primer ejemplo que hemos visto un modelo lineal simple ¿Sí? con una sola variable explicativa ¿Sí? En el próximo video vamos a entrar a ver cómo se estiman modelos con más de una variable explicativa ¿Sí? Regresión lineal de tipo múltiple ¿Sí? Como verán también empiezan nuestras clases a durar un poco más ¿Sí? Porque vamos empezando a entrar en temas más de tipo econométricos ¿De acuerdo? ¿Sí? Además también porque ya empezamos a tener una buena base de cómo trabajar en R ¿Sí? Y eso nos permite entonces poder dedicarnos un poquito más ¿Sí? Poder avanzar un poco más allá ¿Sí? Bueno nos vemos entonces en el próximo video que va a estar relacionado a regresión lineal múltiple ¿Sí? Hasta luego